¡Suscríbete al canal! No se dan cuenta del talento hasta que sobresales ven el potencial De muy morro dejé mi tierra, me fui al gabacho a aventurar Le entré muy duro a los trabajos, mas no fue lo mío, siempre quise más Les hice sentir mi presencia, esa famosa finiquera la pusimos a temblar Me copié en falsas amistades y por ese error me lograron apresar Me hice guerrero en esta celda y este toro salió bravo, a varios logré sentar Sentí nostalgia por mi tierra y al paso de varios años me retacharon pa' atrás Cuando regresé pa' Sonora, mi primo me puso a galar Me tercié un cuerno de disco, camisa bien puesta de los alazas Y allá fue creciendo mi fama y la empresa empezó a quemar Todos conocían al H, primo del pirata, se escuchaba hablar Y les tocó dormir a gusto a aquellos que le celebraron para poderme tomar Les llegó pronto la venganza, tentaron al diablo y ahí se fue a atorar Sé que duele mucho mi ausencia, nunca hay que bajar la guardia pues tienen que continuar Se despide su compadre y aquí pura gente nueva no se les vaya a olvidar ¡Suscríbete al canal!